Bueno, muchas gracias y buenos días a todos, gracias por estar aquí. Mi nombre, como dijeron, es Mariela Memilla, yo soy directora de Desarrollo de Mercados Internacionales en la Dirección General de Desarrollo de Políticas de Comercio Exterior en el Viceministerio de Comercio Exterior. Y bueno, el día de hoy estoy aquí para presentarles un poco acerca del Acuerdo de Promoción Comercial de Perú con Estados Unidos y por qué es importante, es porque justamente el primero de febrero de este año conmemoramos los 10 años de la entrada en vigor de este acuerdo y por eso es tan importante que este día Promoción Perú se lo esté dedicando exclusivamente a Estados Unidos, a este importante mercado. Sé que van a tener distintas sesiones en las que van a poder hablar de distintos sectores, que ya hubo una sección inicial donde pudieron conversar acerca de algunas oportunidades en general en el mercado de Estados Unidos. Entonces, lo que voy a hacer hoy es tratar de entrar un poco, hablar un poco sobre el acuerdo, ¿no? Bueno, empezaré dando algunos antecedentes del acuerdo, de la política comercial en general del Perú, después hablaremos un poquito de qué cosa es el Acuerdo de Promoción Comercial de Perú-Estados Unidos y cuáles han sido los beneficios de este acuerdo para Perú y qué cosa ha pasado en estos 10 años de vigencia del acuerdo, ¿no? Desde el primero de febrero de 2009 que entró en vigencia hasta el día de hoy. Y un poco de retos a futuros y al final algunas herramientas o instrumentos que nosotros tenemos a disposición para los exportadores, para el público en general, para que conozcan un poco más de este mercado y de las oportunidades comerciales que existen. Entonces, para empezar, ¿no? Queríamos situarnos en el marco general de lo que es la política comercial de Perú, ¿no? Esta política, la política comercial es parte, ¿no? De una estrategia más grande de desarrollo económico peruano que se basa en la apertura de mercados y en un mercado competitivo y abierto hacia el mundo, ¿no? Entonces, en el caso de la política comercial en particular, ¿no? El comercio exterior lo vemos como un instrumento importante para el desarrollo económico del país, para reducir la pobreza, para aumentar el empleo de calidad y así elevar el nivel de bienestar de nuestra población, ¿no? Entonces, la política comercial de Perú la podemos dividir en estos tres elementos grandes. Un primer elemento que tiene que ver con la liberalización unilateral, ¿no? ¿Qué quiere decir que el Perú decide insertarse al mundo y por lo tanto decide eliminar o reducir aranceles para así poder reducir los costos de comercio con el mundo, ¿no? Y esa es una estrategia. Unilateralmente, el Perú decide reducir sus aranceles para que puedan fluir más fácilmente las importaciones que vienen desde el exterior, ¿no? Otro aspecto, ¿no? Es la negociación de acuerdos comerciales. Y en este caso, ya no es un tema unilateral, sino es un tema de negociación con terceros países, ¿no? Y aquí lo que se trata es de poder asegurar, ¿no? Y mejorar las condiciones de acceso que tiene el Perú hacia los mercados exteriores y además, ¿no? También establecer reglas claras y estables para el comercio y también las inversiones, ¿no? Y finalmente está la parte de desarrollo de comercio, que engloba todas las políticas, programas, instrumentos que nosotros estamos desarrollando para complementar esa apertura comercial y hacer que las empresas puedan aprovechar, ¿no? Son todas esas políticas complementarias, ¿no? Que nosotros vemos para mejorar la competitividad de nuestras exportaciones y para facilitar, ¿no? El que los exportadores puedan llegar a los mercados internacionales. Entonces, un instrumento muy importante para nuestro sector es el Plan Estratégico Nacional Exportador. ¿Quiénes han escuchado sobre el PENX? Levanten la mano. ¿Muchos? Ok. Bueno, les cuento entonces. Entonces, el Plan Nacional Estratégico Exportador es básicamente la guía, ¿no? Que nosotros tenemos como sector para hacer la política comercial, ¿no? Es un instrumento de planificación estratégica, ¿no? Que tiene el sector comercio exterior, pero que no se limita al Ministerio de Comercio Exterior, sino que es un plan que también engloba, ¿no? Actividades con otros sectores. Es un esfuerzo multisectorial y también se incluyó en este esfuerzo al sector privado, porque para nosotros es muy importante, ¿no? Tener los insumos del sector privado, de la academia, de los otros sectores, para poder desarrollar nuestra política. Entonces, este Plan Nacional, este Plan Estratégico Exportador, ¿no? Hubo una primera fase que fue desde el 2003 al 2013. Fueron 10 años que fue el primer intento de una planificación de largo plazo del sector, ¿no? Y ahora lo que tenemos es un plan al 2025, que fue actualizado desde la actualización del primer plan, que se hizo en el 2015, y ahora tenemos una planificación del 2015 al 2025. Y este plan, ¿no? Consta de cuatro pilares estratégicos, que los ven ahí. Y en estos cuatro pilares estratégicos, tenemos 15 líneas de acción y 94 programas, ¿no? Que son las diferentes acciones que el sector viene impulsando para mejorar el comercio exterior. Entonces, en estos pilares, ¿no? Lo que tenemos es que un primer pilar, ¿no? Se enfoca, digamos, en diversificar los mercados de exportación y además en mejorar las capacidades de las empresas para internacionalizarse, para entrar a los mercados, para exportar, para abrir franquicias, para invertir en el exterior, ¿no? El segundo pilar tiene que ver más con el desarrollo de la oferta. Trabajar con los productores, ¿no? A nivel nacional para poder desarrollar una oferta exportable, ¿no? De calidad, ¿no? Que sea diversificada, que sea competitiva en los mercados exteriores y que sea sostenible. Un tercer pilar, ¿no? Tiene que ver más con el tema de los costos de comercio. Y aquí vemos la facilitación de comercio y la eficiencia en la cadena logística, ¿no? Este es un pilar muy importante, ¿no? Porque ahora los costos logísticos, los procedimientos aduaneros, ¿no? Son costos que las empresas exportadoras incurren, tienen que incurrir para poder exportar. Entonces, lo que estamos tratando de hacer desde el ministerio es poder articular con los otros sectores, ¿no? Para poder reducir estos costos logísticos, para poder hacer que los procedimientos aduaneros sean cada vez más rápidos, más eficientes, ¿no? Y así ahorrar tiempo para las empresas, también costos financieros. Y finalmente, el cuarto pilar, ¿no? Es el tema de generación de capacidades para la internacionalización y la consolidación de la cultura exportadora. Y aquí englobamos un poco más amplio, ¿no? El tema del comercio exterior. Y lo que queremos es poder tener una sociedad, ¿no? En la que todos valoremos el comercio exterior, no solamente las empresas, sino que hay una cultura en general, ¿no? De la población hacia el comercio exterior. Y aquí, lo que incluyen son temas de capacitaciones, tanto del sector público, capacitaciones como esta, ¿no? Que está el público en general, para contarles un poco sobre qué estamos haciendo en el sector, cuáles son los beneficios del comercio exterior, etc. Entonces, teniendo esto como marco, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es cómo engarza el TLC con Estados Unidos en todo esto, ¿no? Y lo que vemos es que dentro del primer pilar, que es el pilar de diversificación de mercados e internacionalización, uno de los programas o una de las líneas de acción, tiene que ver con el desarrollo de un marco normativo para el posicionamiento de nuestra oferta exportable en los mercados internacionales. Y una de las acciones, ¿no? Para poder crear este marco normativo para el comercio, es justamente la negociación de acuerdos internacionales. ¿No? Y es así que el Ministerio, ¿no? Ha liderado y ha mantenido una agenda muy activa, ya desde hace unos años, de negociación de acuerdos comerciales, con nuestros diferentes socios, ¿no? Y ahora, a la fecha, contamos con 19 acuerdos comerciales vigentes, que son los que están a su lado derecho. Tenemos también, y estos acuerdos son con más de 50 países, ¿no? Y al momento, estos mercados, ¿no? Representan más del 80, 90% de nuestras exportaciones actuales. También estamos firmando nuevos acuerdos, ¿no? Hemos firmado recientemente acuerdos del año pasado con Australia, con Guatemala, el CPTPP, que es un acuerdo muy importante, que ha sido firmado por el Perú, y otros 11 países, ¿no? En los cuales tenemos países del Asia, países de América, ¿no? Y que nos va a permitir también tener un mercado ampliado mucho más grande, ¿no? El CPTPP, ¿no? Ha entrado en vigencia hace poco, para los países que, para siete países que ya lo han ratificado, el Perú, ¿no? Si bien lo ha firmado, está en el proceso de ratificación. Entonces, todavía, para nosotros no ha entrado en vigencia, pero estamos haciendo las gestiones para que esto entre en vigencia lo antes posible. Y finalmente, también seguimos negociando. Estamos actualmente, ¿no? Negociando con la India, y también como parte de la Alianza del Pacífico, estamos negociando con nuestros socios de la Alianza, con un grupo de países que son, que les llamamos estados asociados, que son Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur. Entonces, esta lámina resume un poco cuál es el estado actual, ¿no? en materia de negociaciones comerciales. Y aquí ven que tenemos una gran gama, ¿no? Una gran cantidad de acuerdos ya firmados, ya vigentes, que los exportadores pueden utilizar. Y este año es importante, ¿no? Porque no solamente se cumplen los 10 años de vigencia del TLC con Estados Unidos, sino también en agosto estamos conmemorando los 10 años de entrada en vigencia del TLC con Canadá y el TLC con Singapur. Y además, ¿no? Este año también se cumplen los 50 años de la firma del Acuerdo de Cartagena en la Comunidad Andina. Entonces, es un año muy importante. Entonces, vamos a ir un poco más ya hacia el TLC con Estados Unidos y aquí para darles algunos antecedentes de la negociación y de cómo surgió este acuerdo, ¿no? Tenemos que comprender que en el caso de Estados Unidos, el TLC, o sea, en el 2009, no es que empezáramos a tener recién las preferencias. Ya desde el 91, Perú tenía cierto ingreso preferencial al mercado de Estados Unidos bajo preferencias unilaterales. Es decir, Estados Unidos unilateralmente otorgaba al Perú preferencias al ingresar a su mercado en ciertos productos. y esto fue en el marco de un acuerdo que se llama el ATP-A, el Andean Trade Preference Act, que luego fue actualizado y convertido en el Andean Trade Promotion and Drug Rehabilitation Act, que es un esquema que Estados Unidos aplicó o extendió beneficios a países andinos, en este caso a Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, con el objeto de apoyar en la lucha contra el narcotráfico a través de generar fuentes alternativas de trabajo y esto a través de beneficios arancelarios unilaterales para ciertos productos peruanos y de estos países para que entren a Estados Unidos. Si bien existían estas preferencias, en el caso de Perú, ¿por qué necesitaríamos entonces pensar en un acuerdo de libre comercio? Y en este caso, lo que se vio es que estas preferencias arancelarias si bien eran buenas y eran utilizadas por los exportadores, pues eran uno unilaterales, dependían de Estados Unidos y dependían y tenían una fecha de caducidad, o sea, no eran permanentes y tenían que estar renovándose y esa unilateralidad más los beneficios limitados pues hacían que no sea tan confiable para los empresarios en poder invertir a largo plazo porque no sabían si esa preferencia se iba a mantener en el tiempo. Entonces, con el TLC lo que hacemos es poder tener ya con Estados Unidos preferencias permanentes y acordadas y que no las podemos cambiar así nomás. entonces pasamos de preferencias unilaterales limitadas hacia un marco de un acuerdo entre dos países que es vinculante, que es amplio porque abarca casi todos los productos, abarca servicios, abarca inversiones y además es permanente que es el acuerdo de promoción comercial de Estados Unidos y Perú y este acuerdo se empezó a negociar en el 2004 y en el 2004 se empezó a negociar en conjunto con los otros países de la CAN, de la comunidad andina, pero al final en el transcurso de la negociación pues algunos terminamos antes y otros después y por eso es que primero firmó Perú y no firmamos todos a la misma vez entonces firmó Perú el acuerdo Perú-Estados Unidos y ese fue el 12 de abril del 2006 y después en el 2007 hubo un protocolo de enmienda y en el interin se hicieron los procedimientos para la ratificación del acuerdo para la aprobación interna tanto en Estados Unidos como en Perú y finalmente se pudo se pudo aprobar la entrada en vigencia de este acuerdo en el 1 de febrero del 2009 Entonces como les contaba el TLC con Estados Unidos su nombre oficial es Acuerdo de Promoción Comercial se firmó en Washington el 12 de abril del 2006 entró en vigencia el 1 de febrero del 2009 y es un acuerdo integral es un acuerdo que abarca tanto el comercio de bienes el comercio de servicios y las inversiones y todo esto genera y crea elementos para un entorno favorable y estable de asociación entre los dos países Aquí vemos que el TLC no solamente habla de reducción de aranceles el TLC con Estados Unidos marcó un hito importante para las negociaciones de Perú porque fue un acuerdo en el que se incluyeron muchos temas que tienen que ver con el comercio pero que antes no los habíamos tenido en nuestros acuerdos entonces como ven el TLC incluyó temas desde el acceso al mercado de bienes las reglas de origen el tema de medidas sanitarias y fitosanitarias obstáculos técnicos al comercio el tema de comercio de servicios tanto transfronterizo comercio de servicios financieros telecomunicaciones también ya se hablaba de comercio electrónico en ese momento se incluyeron temas nuevos como el tema de compras gubernamentales la propiedad intelectual medio ambiente laboral etcétera y políticas de competencia que era algo que no se había hecho antes entonces y esto es importante porque luego si bien para Perú nos costó bastante poder negociar todos estos temas prepararnos entenderlos este TLC luego se constituyó en un referente para los TLC que Perú siguió negociando en el futuro ya sentó las bases para un nuevo estándar de TLC y de acuerdos que el Perú empezó a negociar bueno y como les decíamos algunos puntos a destacar por ejemplo el TLC con Estados Unidos en el tema de acceso a mercados en materia de bienes en el 2018 el Perú ha liberalizado casi el 100% de las líneas arancelarias de las exportaciones que vienen de Estados Unidos hacia Perú y si vemos casi o sea como mencionaron esta desgrabación era por diferentes grupos o canastas de productos que se identificaron y se hicieron diferentes plazos de desgrabación les decimos se pusieron la gran mayoría de productos para que entraran libre aranceles el primer día de entrada en vigencia y después algunos productos que eran un poco más sensibles en la negociación se pusieron a plazos un poco mayores entonces ahora después de 10 años vemos que ya casi todo el comercio entre Perú y Estados Unidos está libre de aranceles solo quedan algunas partidas en las cuales todavía existe un arancel que se está cobrando pero se espera que al 2025 ya todos los aranceles de los productos que están incluidos en el acuerdo sean cero para Perú hacia Estados Unidos y Estados Unidos hacia Perú en cuanto a las reglas de origen este acuerdo permite la acumulación de origen entre las dos partes y también algo nuevo que se promovió fue la autocertificación de origen en los cuales los exportadores mismos pueden certificarse en términos de procedimientos aduaneros o facilitación de comercio el TLC lo que trató de hacer es de poder tener procedimientos aduaneros más simples más eficientes poder hacer cooperación entre las aduanas entre las agencias aduaneras para intercambiar información para cooperar entre ellas para poder hacer que el flujo de bienes sea más rápido pero también para que el control por ejemplo en caso de contrabando en caso de ilícitos sea más efectivo y finalmente lo que se promueve también es el uso de medios electrónicos para los procedimientos aduaneros usar mayor tecnología para poder hacer que los procedimientos aduaneros sean mucho más rápidos en algunos otros temas por ejemplo el de la inversión el acuerdo lo que hace es garantizar por ejemplo la no discriminación a los inversionistas extranjeros respecto a los nacionales también aplicar esto a las etapas de pre y post establecimiento y permitir el arbitraje en las inversiones internacionales por ejemplo en temas de propiedad intelectual mejoramos el marco regulatorio reconocemos la importancia de temas de innovación transferencia tecnológica proyectos de investigación conjuntas también el tema del reconocimiento del pisco perú en este caso son temas que se pudieron lograr en este capítulo también hay un capítulo de compras públicas que da acceso a la contratación pública de las otras partes y lo que constituye una oportunidad para las empresas de ambas partes para acceder a las licitaciones públicas de ambos países en este caso de las empresas peruanas en Estados Unidos y viceversa entonces esos son algunos aspectos que incluye el TLC el TLC como les decía tiene muchas páginas de capítulos de cada uno de los temas solamente aquí he tratado de dar algunos ejemplos pero todo el acuerdo lo pueden encontrar en la página web del MISETUR hay una página específica de todos los acuerdos comerciales que tenemos ya suscritos en los cuales están colgados los textos de los acuerdos algunos estudios etcétera ¿no? después ¿qué beneficios ¿no? se han observado o sea ¿qué beneficios tiene este acuerdo? ¿no? como hablábamos uno de los principales beneficios que nosotros más conocemos es el tema del acceso preferencial al mercado ¿no? este TLC con Estados Unidos consolidó ¿no? consolidó nuestras preferencias que teníamos del APDEA del APPA en el mercado de Estados Unidos de una manera permanente y así incrementa las oportunidades de negocios ¿no? para nuestras empresas y promueve la diversificación de nuestras exportaciones y aquí vemos que bueno es un mercado Estados Unidos es un mercado importante la principal economía mundial tiene más de 325 millones de personas ¿no? y tiene un PBI que representa el 14% del PBI mundial y aquí vemos ¿no? estos gráficos en barras ¿no? lo que muestra es la progresión de la desgrabación arancelaria de cómo han ido reduciéndose los aranceles en el lado peruano y en el lado de Estados Unidos y como ven al 2025 que es la última barra ya casi el 100% de los productos que se comercian entre ambos países estarán libres de aranceles el otro beneficio ¿no? los otros beneficios que trae este acuerdo de libre comercio es la posibilidad de dinamizar los flujos de inversión privada ¿no? Vimos que el acuerdo incluye ¿no? un capítulo de inversión y así tener reglas más estables más confiables y así promover que más inversiones puedan venir hacia el Perú lo cual propicia el desarrollo de economías de escala lo cual genera empleo lo cual genera mayor especialización económica también ¿no? al reducir los aranceles a nuestros productos ¿no? elevamos la productividad de nuestras empresas peruanas ¿y eso cómo? porque tienen acceso a insumos a bienes de capital a bienes intermedios más baratos ¿no? y así ellos pueden incorporar nuevas tecnologías pueden utilizar máquinas equipos ¿no? de última generación ¿no? a menores costos y así bueno en general ¿no? lo que se quiere es poder contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas a través ¿no? también del acceso a bienes a una mayor variedad de bienes ¿no? que consumimos los mismos consumidores directamente y también a precios más baratos ¿no? y de buena calidad y con todo ello no también expandir el empleo y bueno esos son los beneficios en general que esperamos del TLC ¿qué hemos visto en la práctica? ¿qué hemos visto en estos 10 años de vigencia de este TLC? ¿no? sabemos que se cumple el primero de febrero del 2019 los 10 años ¿no? y aquí vemos en este gráfico que ven las barras naranjas ¿no? son las importaciones peruanas desde Estados Unidos las barras azules son las exportaciones peruanas hacia Estados Unidos ¿no? la línea que está arriba es la suma de ambos o sea el intercambio comercial y la línea de abajo es el saldo ¿no? las exportaciones menos las importaciones entonces lo que vemos aquí es que en este plazo de 10 años que ya tenemos de vigencia del TLC con Estados Unidos nuestro intercambio comercial ¿no? pasó de 11 mil millones de dólares en el 2008 o sea antes de que entrara en vigencia el acuerdo a 17 mil millones o 17 mil 100 casi millones en el 2018 ¿no? y eso implica un crecimiento de más o menos un 50% y en el caso de las exportaciones ¿no? pasamos de 5 mil 836 millones en el 2008 a 7 mil 920 millones en el 2018 lo cual para nosotros es muy importante Perú ¿no? en el caso de Perú Estados Unidos ¿no? está en este momento como segundo país de destino de las exportaciones en general y primer destino de nuestras exportaciones de valor agregado o sea que llamamos exportaciones no tradicionales y bueno aquí solamente mencionar ¿no? que en el caso de exportaciones pues algunos sectores importantes en el caso de Perú ¿no? son las agroexportaciones que vamos a ver más adelante ¿no? también los productos manufacturados y en el caso de las importaciones ¿no? de Estados Unidos que también han venido creciendo ¿no? lo importante es ver ¿no? que en gran parte de estas importaciones que nosotros hacemos de Estados Unidos son bienes intermedios para la industria ¿no? por ejemplo los hidrocarburos o sea las gasolinas el petróleo pero también algunos productos agrícolas que se utilizan en la industria como la soya el maíz el trigo ¿no? también ¿no? importamos bastantes bienes de capital como maquinarias transporte que se utilizan en las grandes industrias y también bienes de consumo ¿no? tenemos que importamos autos desde Estados Unidos también medicamentos y otros bienes de consumo que que vienen desde este país en el caso de las exportaciones como les decía nosotros las clasificamos en exportaciones tradicionales que básicamente son los minerales algunos commodities y que dependen mucho ¿no? de los precios internacionales y aquí vemos y en el otro caso son las exportaciones no tradicionales que son las exportaciones ya que tienen un mayor valor agregado en este caso el cuadro lo que muestra es que en la parte verde de abajo corresponden a las no tradicionales y la barra roja ¿no? son las exportaciones tradicionales y aquí un lo que podemos ver ¿no? es que si bien hay la evolución de las exportaciones totales ¿no? tenemos un pico en el 2013 de ahí baja en el 2014 2015 y ahora se está volviendo a recuperar ¿no? ahí vemos que hay dos momentos en que baja ¿no? en el 2008 2009 y ahí y en el 2014 15 y esos dos momentos corresponden también a momentos de crisis económicas internacionales ¿no? y lo que podemos observar es que esas crisis económicas se ven reflejadas más en la evolución de las exportaciones tradicionales ¿no? que es la barra roja que va sube y baja pero que la parte de abajo ¿no? que son las exportaciones no tradicionales que son las exportaciones de mayor valor agregado que son las exportaciones en las cuales están mayormente las pymes peruanas ¿no? esas no cambian mucho o sea si bien hay vaivenes las exportaciones la barra verde no no baja tanto y tampoco sube tanto pero se mantiene y vemos una tendencia positiva ¿no? y entonces por eso es muy importante ¿no? para nosotros el poder seguir apoyando el tema de las exportaciones no tradicionales con valor agregado para este mercado y aquí vemos que las exportaciones peruanas de productos no tradicionales llegaron a 3.669 millones en el 2018 a Estados Unidos y esa es una cifra récord ¿no? y respecto de la cifra que teníamos en el 2008 es un crecimiento de 95% y como les había dicho Estados Unidos con esto se convierte en el primer destino de nuestras exportaciones no tradicionales representando casi el 30% de nuestras exportaciones no tradicionales entonces si vemos en términos de sectores podemos ver que sí en la parte tradicional el sector minero ¿no? es importante ¿no? tiene casi 2.500 millones de dólares pero un sector que ha venido creciendo de manera muy importante en el caso de Estados Unidos es el sector agropecuario y sobre todo en el tema de no tradicional y en particular podemos mencionar algunas el tema de frutas de hortalizas ¿no? otro sector importante ¿no? en la parte no tradicional es el sector textil que es un sector que sí tradicionalmente ha sido importante para el mercado de Estados Unidos algunos otros sectores que han venido creciendo también ¿no? son el sector pesquero el sector metal mecánico y de minería no metálica ¿no? aquí podemos ver que hay algunos sectores que han crecido más del 100% en los 10 años de vigencia de este acuerdo y algunos productos ¿no? como ejemplos ¿no? que podemos ver en el caso de Estados Unidos son productos tradicionales que se han venido consolidando en el mercado americano ¿no? y con eso vemos que el TLC ha podido contribuir a que nosotros diversifiquemos nuestras exportaciones vemos que en total ¿no? en el 2008 Perú exportó 2038 partidas o líneas o productos no tradicionales y que en el 2018 esa cifra ese número de partidas aumentó a casi 2.400 o sea 2.333 líneas arancelarias o productos o partidas fueron exportadas en el 2018 a Estados Unidos que implica un crecimiento del 14% entonces aquí mencionamos algunos algunos productos ¿no? que hemos visto importante crecimiento en el mercado de Estados Unidos uno de ellos es el arándano ¿no? que vemos que antes de la entrada en vigencia del acuerdo no exportábamos nada y que hoy día o a finales del 2018 hemos exportado 289 millones de dólares ¿no? y que eso corresponde al 52% del total de nuestras exportaciones de arándanos al mundo se van a Estados Unidos y en Estados Unidos Perú ¿no? representa el tercer país proveedor de arándanos ¿no? no somos este crecimiento ¿no? nos ha posicionado como el tercer país proveedor de arándanos a Estados Unidos ¿no? en el caso de la uva ¿no? tenemos que que ha pasado de casi 50 millones a 300 millones en el 2018 en el caso de las mandarinas ¿no? de 7 millones a 80 millones en el 2018 y vemos que obviamente Estados Unidos representa más del 30% de nuestras exportaciones totales de esos productos al mundo ¿no? algunos otros productos importantes ¿no? son por ejemplo el mango la palta que son en los cuales el Perú ¿no? es el segundo o tercer proveedor de estos productos de Estados Unidos y también un sector importante como les decía son los textiles en el cual el 49% de las exportaciones de textiles se va al mercado de Estados Unidos otro tema importante en el tema de diversificación es no solamente el número de productos sino lo que también estamos viendo es que estamos diversificando en términos regionales que más regiones de nuestro país están participando en la actividad exportadora a Estados Unidos y algunas de las regiones que vemos que están exportando más productos de Estados Unidos son por ejemplo aparte de Lima son las regiones de Ica Arequipa Piura La Libertad ¿no? que estamos viendo que mayores productos por ejemplo estos de agro están siendo exportados hacia Estados Unidos en general ¿no? ya para no se ir terminando tenemos o sea después de ver qué cosa ha pasado de cómo el Perú ha podido aprovechar este acuerdo comercial de cómo seguimos aprovechando y esperamos que también sigamos incrementando esas cifras algunos los desafíos a futuros son poder apuntalar ¿no? el aprovechamiento de estos acuerdos comerciales en este caso en especial en Estados Unidos para sostener el crecimiento de nuestras exportaciones queremos seguir creciendo en nuestras exportaciones en nuestras exportaciones no tradicionales sobre todo y por lo tanto queremos ver las maneras ¿no? de cómo hacer que las empresas puedan aprovechar aún más los acuerdos que ya tenemos también ¿no? otro desafío es poder acelerar la internacionalización de las empresas peruanas en distintas modalidades ya sea que exporten directamente a través de un agente a través que hagan contactos y hagan franquicias en el exterior que inviertan y pongan sucursales de empresas en el exterior todas esas diferentes modalidades de internacionalización queremos acelerar también ¿no? lo que estamos buscando es poder seguir diversificando los productos que nosotros exportamos diversificar nuestra oferta exportable ¿no? y aquí algunas oportunidades que nosotros estamos viendo son los temas de biocomercio productos hidrobiológicos productos forestales y de servicios y finalmente fortalecer la articulación interinstitucional y también con las regiones para poder seguir fortaleciendo ¿no? a nivel local ¿no? la producción de esta oferta exportable algunos desafíos específicos ¿no? en el caso de Estados Unidos pues bueno actualmente ustedes han estado seguros escuchando siguiendo las noticias existe un problema una guerra comercial entre Estados Unidos y China que eso está provocando algunas disrupciones ¿no? en el comercio en general entre estos dos países pero también que está teniendo efectos a nivel internacional y por lo tanto es algo que nosotros venimos también haciendo seguimiento ¿no? para ver cómo cómo se desencadena cuáles son los impactos cómo esto puede generar impactos en nuestras exportaciones pero también de repente algunas oportunidades y eso bueno conlleva a un tema de desaceleración general de la economía mundial ¿no? que también afecta la demanda de nuestros productos entonces esos son los desafíos que nosotros vemos en este caso y cómo algunas herramientas que nosotros estamos como sector comercio exterior tratando de impulsar ¿no? para poder justamente hacer que las empresas puedan aprovechar más los acuerdos para que se aceleren su internacionalización para diversificar su oferta pues son todas las actividades que nosotros venimos haciendo en el marco del PENX solamente para a manera de ejemplo y porque son temas que mi dirección directamente ve compartibles con ustedes en esta oportunidad un par de productos de instrumentos que tienen que ver con el mercado de Estados Unidos uno de ellos es un documento que se llama el plan de desarrollo de mercados de Estados Unidos este es un documento bueno es un estudio que hacemos el Ministerio de Comercio Exterior conjuntamente con las oficinas comerciales de Perú en el exterior en este caso con las oficinas comerciales de Perú en Estados Unidos que son cuatro ¿no? tenemos en Houston en Miami en Nueva York y en Los Ángeles ¿no? entonces con ellos que son los expertos ¿no? que el Perú tiene en el mercado de destino ¿no? lo que hacemos es poder tener un documento que recoja mucha información del mercado para ponerla a disposición del público entonces estos planes de desarrollo de mercados están disponibles en la página web del Ministerio el plan de Estados Unidos ahorita tenemos bueno hasta el momento tenemos 14 planes de desarrollo de mercados publicados de diferentes mercados que está Alemania México Panamá Japón Colombia ¿no? el de Estados Unidos lo publicamos recientemente en el 2018 y básicamente aquí resumo el contenido de estos planes ¿no? que va desde información general del país el entorno económico la cultura de negocios cifras de intercambio comercial tenemos información sobre los acuerdos comerciales sobre el marco legal el tema de impuestos ¿no? regulaciones del proceso de importación y aquí también lo que se incluye son análisis por sectores ¿no? conjuntamente con la OSEX lo que se hace es identificar qué sectores son importantes y tienen potencial para las exportaciones peruanas y en el en este plan de desarrollo de mercados se hace una descripción de las principales características de esos sectores en el mercado de Estados Unidos ¿no? de cuáles son las tendencias de cuáles son los canales de comercialización etcétera también ¿no? en el marco de este plan ¿no? se priorizan productos se priorizan productos en los cuales se ve que hay una oportunidad una oportunidad comercial y después de estos productos priorizados lo que hacemos es hacer estudios de mercado más especializados con la ayuda de consultores más especializados en el mercado y en esos productos que los llamamos perfiles producto-mercado que también están colgados en la página web ¿no? que son estos de aquí que son en el caso de Estados Unidos ¿no? se identificaron bueno se han priorizado alrededor de 10 productos ¿no? que incluye en este caso el café especial pero hay otras como el pisco la maca frutas deshidratadas textiles prendas de alpaca prendas de bebés cosméticos ¿no? y son varios productos que se priorizaron que se ven que tiene un potencial en el corto plazo de entrar al mercado de Estados Unidos entonces estos productos lo que se hace es hacer un estudio más especializado de mercado y a eso llamamos los perfiles producto-mercado ¿no? y aquí pueden ver uno de ellos pero están todos también colgados en la página web del ministerio a disposición de todos ustedes para que los consulten en este caso pueden ver que hay una también información de cuál es la evolución del mercado de cuál es la demanda de cuáles son las condiciones las presentaciones los canales de distribución ¿no? también se identifican por ejemplo cuáles son las principales ferias que tiene este producto en el mercado de Estados Unidos cuáles son los principales gremios o instituciones que están relacionadas cuáles son los requisitos en términos de por ejemplo certificaciones que más se utilicen en ese mercado etcétera entonces hay información muy importante y muy valiosa que ustedes pueden encontrar en estos documentos y les recomiendo en verdad que puedan consultarlos el otro instrumento que estamos promoviendo es un programa que no es necesariamente para Estados Unidos es un programa de apoyo financiero a la internacionalización se llama el programa de apoyo a la internacionalización el PAI que es un fondo concursable a las cuales las empresas exportadoras que quieran tener un nuevo plan de internacionalización entrar a un mercado nuevo afianzar sus exportaciones a un mismo mercado hacer alianzas estratégicas este plan lo que permite es poder cofinanciar el Estado cofinanciar con recursos no reembolsables a las empresas exportadoras hasta el momento el fondo bueno es en el fondo con fondos de MIPIME tenemos un fondo de 25 millones de soles para hacer esto actualmente se tiene que ya se han beneficiado alrededor de 60 empresas MIPIME que están haciendo o que van a hacer un plan de internacionalización y que lo van a implementar que abarcan diversos sectores desde joyería agro textiles servicios y lo que vemos es que en los mercados de destino Estados Unidos es uno de los mercados como que más importantes de estas empresas entonces vemos que este programa va a intentar apoyar a más empresas a que lleguen al mercado de Estados Unidos y se consoliden en el mercado de Estados Unidos bueno y finalmente obviamente las actividades generales que hacemos en términos de inteligencia comercial y de promoción porque incluyen las ferias las misiones y eso se trabaja principalmente con las oficinas comerciales en el exterior en el caso de Estados Unidos como les decía tenemos oficinas comerciales en Houston en Los Ángeles en Miami y en Nueva York y ellos son el brazo de Mincetur en el en el país de destino y ellos son los expertos ellos se encargan de por ejemplo identificar compradores para la oferta exportable peruana de poder acompañar a empresas que vayan a ferias de poder asesorar brindar información importante relevante de los mercados y eso también se hace en conjunto o en coordinación con PROM Perú y bueno esto es todo ¿qué es todo? ¿qué es todo? ¿qué es todo? Gracias.